Así es, hoy creo que lo que enseñó la pandemia y más ahora trabajando hace un momento de casos, hay cosas como este formato que es virtual que vino para quedarse y para poder permitir también que pacientes o personas en la comunidad de diferentes puntos del país se puedan conectar. Exactamente. Bueno, ustedes están proponiendo una actividad para este jueves que creo que aborda una temática dentro de las crónicas no transmisibles que genera mucha preocupación, pero que bueno, todavía no vemos tal vez la respuesta que se necesita y que es abordar el tema de la obesidad y por supuesto, las complicaciones que trae a nivel hepático. Totalmente. Hoy hablar de sobrepeso, hablar de grados de obesidad, hay una epidemia de obesidad infantil y esto se va reflejando en las otras edades, adolescencias, personas adultas, adultas mayores y también esto trae aparejado una serie de enfermedades como consecuencias como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y el hígado no queda fuera de todo este entorno teniendo hígado graso incluso llegando a la cirrosis hepática. Entonces para esto nos parece fundamental hacer una charla, un conversatorio, un taller con pacientes y comunidad en general para primero contarles de esto que lo sabemos, pero es necesario seguir difundiendo y en poblaciones, por ejemplo, diabéticos, saber que tienen más riesgo de desarrollar daño hepático si tienen hígado graso. La verdad que sí, y creo que esto está bueno contarlo, ¿no? Porque uno siempre, y esto siempre lo hemos dicho también acá, subestima muchas veces lo que es la salud hepática. Primero, por mitos que existen alrededor desde el simple hecho de pensar que solamente le tengo que prestar atención al hígado cuando patea, entre comillas, cuando en realidad no patea. Y por otro lado, cuando aún esos síntomas son persistentes, ¿se demora mucho en la consulta? Sí, porque como siempre puede llegar a pasar es que uno espera una señal y el hígado no da señal, como lo dan muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles, entonces es fundamental nosotros tener el autoconocimiento, el empoderamiento del conocimiento como usuarios del sistema de salud, como pacientes, para poder abordar, poder plantear al equipo de salud las necesidades que tenemos. Si no te piden este estudio, saber que lo tenemos que pedir, si sabemos que somos diabéticos o estamos en el peso excedido, si no tenemos actividad física, si no tenemos una mala alimentación, pedir que nos haga los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico, y confirmando o descartando, y promoviendo, que creo que eso también en tu programa se hace con mucho hincapié y que a veces es difícil de encontrar, la promoción de la salud, de los hábitos saludables. Sí, y muchas gracias, doctora, por estas palabras. Bueno, esta actividad que ustedes proponen para el día jueves está destinada, ¿para quiénes? Para pacientes, sí, de diferentes diagnósticos, que tienen que tener obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades hepáticas, y a la comunidad en general. Pero va a dedicar sobre todo a pacientes y comunidad en general, porque vamos a hablar con un temario que va a ser, por supuesto, mucho más accesible, haciendo traducción o explicando los términos técnicos que a veces usamos en el consultorio, utilizamos los equipos de salud, que también esto, la comunicación es fundamental para poder tomar decisiones sobre lo que nos informa. Y ustedes, dentro de su posteo, han hecho algo que creo que también vale la pena destacar, lo que es el hecho de poner que, y explicar que la obesidad puede causar complicaciones. Es decir, uno no tiene que pensar que con el hígado graso es sinónimo de obesidad, porque no necesariamente se dan las dos condiciones, pero que cuando se encuentran las dos, es decir, hígado graso por un lado, con obesidad, hay muchas complicaciones que uno tiene que tener en cuenta y que, por lo tanto, no tiene que subestimar el diagnóstico de hígado graso. Absolutamente. Yo tengo hígado graso, tengo que evaluar cómo está funcionando el hígado y si tengo algún tipo de daño o fibrosis hepática. Para eso se hace con el equipo que tiene Stachani, evitando una punción hepática, por ejemplo, que sería una pintazón del hígado, con la estorografía hepática por fibroscan. Y esto te marca si ese hígado no tiene daño, que solo grasa la presencia, o si hay algún tipo de daño en su nivel, como fibrosis grado 1, 2, 3 o 4, que es el máximo grado de fibrosis o daño, que sería la cirrosis hepática. Entonces, esto es muy importante, porque como te explicaba recién, hay enfermedades que tienen más posibilidad de avanzar en este grado de daño, con otras que no. Pero bueno, no todo es que si tienes hígado graso vas a tener cirrosis, pero sí, pacientes, por ejemplo, diabéticos con hígado graso deben sí o sí ser evaluados para ver cómo está el hígado, tanto en su función como si no tienen fibrosis, para eso es el fibroscan. Sí, yo recuerdo que una vez, charlando con el equipo de Sajani, veíamos y advertíamos a la población de que el hígado graso no solamente se puede presentar en una persona que ya tiene obesidad o sobrepeso. Algunas personas que aparentemente tienen un peso adecuado e ideal, también se puede presentar esto. O sea que hay que ir separando esta idea de que el hígado graso solamente está en la obesidad, sino que a veces por otros motivos, bueno, tenemos que hacer esos controles y pensar que el hígado graso es una posibilidad en toda la población. Sí, el hígado, incluso el hígado graso es un signo. Personas que tenían sobrepeso y bajaron bruscamente peso se depositaban en el hígado la grasa. Personas celíacas pueden tener grasa en el hígado. Personas que toman alguna medicación pueden tener grasa en el hígado. Bueno, obviamente personas con obesidad, personas con diabetes, personas que tienen altas las grasas en sangre, triglicéridos y colesterol pueden tener grasa en el hígado aún siendo personas delgadas. Entonces, ante la presencia hay que evaluar al usuario del sistema de salud al paciente para ver dónde estamos parados. Perfecto. Bueno, eso es importante. Y ahora también le quiero preguntar por la capacitación en sí, sobre todo. ¿Quiénes van a estar disertando y cómo se hace para inscribirse o cuál es el mecanismo para participar? Sí, van a las redes sociales, van a ver que está un link de Google Drive donde se pueden inscribir. Es con inscripción previa. Va a ser por la plataforma virtual. Ahí va a estar el link que se les va a enviar una vez que se inscriban. Y cualquier duda, que escriban a info.sajani.org.ar o en algún mensaje en las redes sociales de Sajani que tiene Twitter, tiene LinkedIn, tiene Facebook, tiene Instagram. Perfecto. Muy bien, entonces, ya saben, en Fundación Sajani, en sus redes sociales pueden encontrar el formulario para participar y la facilidad es que es virtual. O sea que, por lo tanto, no hace falta que vayas a ningún lado. Lo haces desde el celular, desde cualquier dispositivo móvil, desde tu casa, la oficina o donde te encuentras, por supuesto, con conexión a Internet. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la información. Ah, una pregunta que tenemos acá, que cuando nosotros dijimos que íbamos a hablar con ustedes nos preguntaron, es cómo están trabajando porque si quieren comunicar con la Fundación y que no han tenido éxito. Entonces, primero que nada, doctora, le contemos cómo están trabajando los consultorios y por otro lado, cómo acceder a los turnos. Bien, la sala está a cargo del doctor Pablo Plaza, uno de los hepatólogos que viene a Sayani y también de mi parte. Somos los dos que vamos a estar en la charla. Hay un WhatsApp que figura en las redes sociales e incluso está en la puerta de Sayani, que es por mensajitos, que es para acceder a la turnera o pedir solicitar turnos, ya sea de nutrición, la médica de seguimiento, que es una médica especialista en clínica médica y terapia intensiva, la doctora Andrada, o para el doctor Plaza o para mí, y también para las psicólogas. Entonces, todo es por WhatsApp para evitar también a veces moverte innecesariamente. Pero por WhatsApp es donde se nos da el turno. ¡Gracias!